Vamos a ver las funciones exponenciales. Las exponenciales tienen dos tipos. La función exponencial ahora mismo atiende a a elevado a x, es decir, se diferencia entre las anteriores en que la x está en el exponente, por eso son exponenciales. Entonces, si a es mayor que 1, tenemos esta función, y si a está entre 0 y 1, tendremos esa función, pero con a entre 0 y 1. A negativa no existiría. Tenemos estos dos tipos de gráfica. Para cuando esté entre 0 y 1, la gráfica va desde el segundo cuadrante al primer cuadrante, pasando siempre por el 1, porque cuando x vale 0, cualquier número elevado a 0 es 1. Y luego tenemos, para el caso donde a es mayor que 1, que sería esta gráfica, que va creciendo, estrictamente creciendo, desde el segundo cuadrante al primero, que se va al infinito. Su dominio es todo R, como podéis observar, y la imagen es de los reales positivos. La monotonía sería estrictamente creciente para el caso este, la gráfica que está en color rojo, y estrictamente decreciente para la gráfica que está en color azul. Los extremos no tiene, no hay. Acotación estaría acotada inferiormente en el 0. Simetría tampoco tiene. Asíntotas, la única que es la horizontal, cuando la y vale 0. Es la única asíntota. Aquí tenemos las funciones logarítmicas. Una función logarítmica atiende a este modelo, pero depende de la base, depende de a. Si es mayor que 1 o está entre 0 y 1. Sus gráficas son estas. Una y otra. Si A es mayor que 1, tendríamos la gráfica en azul, que es estrictamente creciente. Y si A está entre 0 y 1, tendríamos la gráfica en rojo, que es estrictamente decreciente. El dominio serían todos los reales positivos. Está solo en este eje, reales positivos. El 0 no estaría incluido. La imagen sería todo R, porque va desde menos infinito hasta más infinito. La monotonía, pues ya la he dicho, es estrictamente creciente para A mayor que 1 y es estrictamente decreciente para A menor que 1. Extremos no los tiene. Acotación tampoco la tiene. Simetría tampoco es simétrica, ni par, ni impar. Y asíntotas la tiene en X igual a 0. Es decir, tendría una asíntota vertical.